Ahora viene también una canción romántica ¡Costumbres! ¿Es amor o es costumbre? ¡Doro Tanuero! ¡La cumbia! ¡Bella! Esta canción con mucho cariño para Roger y su amor, Carla de la Cruz ¡Se enamoran! ¡Algo quieren! ¡Comento! Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido ¡Loguita, bravo! Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Y siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es el peor Y eso es el peor Pero te extraño Mi amor No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y la gente sigue llegando Y la gente sigue llegando Buenas noches, bienvenidos Aquí está todo el estilo Todo el cargamento musical Todo el cargamento musical de los Sherry Y de la cumbia Una vez más retornando con la gente de Chorrios Se que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Estamos completos Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es el peor Pero te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Que es verdad Que es la costumbre Es más fuerte Que el amor Dile cuánto lo extraño Y seguí En ese trompe de la luz Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor por mí Se lo tengo Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es el peor Pero te extraño Pero te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Que es verdad Que es la costumbre Es más fuerte Que el amor Costumbre Costumbre Ay, es que el amor Es amor o es costumbre O es churriana O es chela Luchita Bravo Parchís Luchita Pamplona Con cariño Diana El sabor Rey a Galito Costumbre Hasta pronto Es chido Más amor Más amor Más amor